Un día más Un día más Un día más Crecí en la ribera de este río Es hermoso Y tranquilo Este lugar está lleno de recuerdos Algunos buenos Y otros que me han destrozado el corazón Solía mirar cómo se reflejaba el sol Sobre la cristalina superficie del río Sus aguas parecían un sueño Calmado y tranquilo Pero justo debajo de la superficie Todo era oscuro y aterrorizante Tenía el poder de arrebatar la vida Con la misma facilidad que darla Mi vida también tenía dos lados opuestos Las cosas no siempre eran tan serenas y calmadas Como parecían en la superficie Y este río siempre fue más poderoso De lo que podía entender Me dio la oportunidad de experimentar Una parte de mi vida que me había arrebatado Tenía dos historias que contar Y dos hombres importantes en mi mundo Paul El amor de mi vida Y David Mi mejor amigo Un amigo que siempre estuvo disponible Estas son mis historias Hola Hola ¿La traes, verdad? ¿Qué traigo? Será mejor que me la dé Eso no volveré a tener sexo contigo Rápido Me aceptaron ¡Entré! No puedo creer que entraré a la escuela de medicina Ah, pero yo sí lo creo Podría dejar mi empleo con el tiempo, ¿no? ¿Cómo se siente? De maravilla A veces no hay nada peor Que tus sueños se vuelvan realidad Bien, Kate No tienes ninguna enfermedad Eres muy saludable Y estás embarazada Kate ¿Quieres entrar un segundo? 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 Ahora, solo quiero que... Tú tranquila, ¿sí? Quiero que mires esta área Esta de aquí, ¿sí? Es el lugar perfecto para una cuna Y por aquí vamos a poner una mesa para cambiarlo Algo que tenga cajones para que guardemos lo que necesitemos Es el lugar perfecto Cuando le entra luz Hay espacio para el bebé Y... Le traje... Este oso Ven acá Sé que esto no es lo que planeamos Y... Que llegue en un mal momento Pero... Oye Será lindo Sé que lo será Cásate conmigo No tienes... No tienes idea de las veces que había... Esperado que dijeras esto Que pudiéramos casarnos Pero no así, Maura Llevo ahorrando... Ocho años, Paul Sacrificando todo Estudiando de noche Teniendo un empleo que ya no tolero Y ahora que... Por fin tengo una salida ¿Denuncia? Con lo que gano nos alcanza ¿Y la universidad? Puedes retomarla después ¿Cómo después? Claro ¿Crees que eres la única Que quería ir a la universidad Y tuvo un bebé? Hablamos de la escuela de medicina ¿Cómo me las arreglaré con un niño? ¿Quién va a cuidarlo? ¿Tú vas a hacerlo? ¿Por qué no? ¿Con tu horario? Este no era el plan, Paul ¿Te das cuenta de lo que hablas? Sí Así que no tengo opinión en esto ¿Así es? No puedo creerlo Es increíble que esto esté sucediendo Así no resolverás nada ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Te hice una pregunta ¿A dónde vas? No me estorbes Solo quítate de enfrente ¿Quieres ser una niña? Adelante Pues이� No me estorbes Te sé ¡Vamos! No sabía a dónde iría. Solo necesitaba alejarme de Paul. No estaba lista para ser madre. Aún no. Solo necesitaba alejarme. Estuve en la carretera un par de días, pero me di cuenta de que Paul tenía razón. Estaba actuando como una niña. Necesitaba regresar a casa para resolver esto con él. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! El área está cercana. ¡Cuidado, cuidado! El área está cercana. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! El sector del parque es la portancia central. ¡Atención a dos unidades del sector del parque! ¡Vamos a hacer proceso! Unidades del sector del parque. Conta resultados del 2-1. ¡Repeño! ¡Gaby! ¿Gaby, qué sucedió? ¡Ray! ¡Ray! ¿Dónde está mi esposo? No sé qué tan mal está, pero está por aquí. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¡Ray! 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 ¡Despierta! Bob, hay una persona adentro. Sí, lo sé. Lo que quiero saber es qué rayos están haciendo ahí adentro. ¿Qué? Es Paul, Kate. La persona que está adentro es Paul. No hay forma de cofers a cargo. Se requieren unidades de emergencia. Apoyen al personal. Amén! ¡Libert! No hay... Amén. ¡No hay que ser! ¿Cómo estás, Kate? He tenido mejores días En días así sería bueno tener a mi mamá aquí Si quieres, vete, yo estaré bien No pienso dejarte De veras, estoy bien ¿Segura? Ya sabes dónde estoy Diga, soy David Sí, está, está bien Oye, su novio acaba de morir hoy ¿Podrías esperar? Sí, 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 yo te llamo por la mañana Te diré cuando esté lista ¿Quién era? Del departamento de policía ¿Qué buscaban? Es Rey Él dice que... Que Poli inició el fuego A propósito Eso es... Es ridículo Estoy de acuerdo, pero... Es lo que dijeron Hay algo que quieras decirme No sé quién haya iniciado el incendio Pero sé que no fue Poli ¿Qué pasa? No sé siodrían No sé siodrían ¡Gracias! Hola ¿Qué tal? Es hermosa, Katie Sí Se llama Megan Se parece un poco a Paul, ¿no crees? Lo que dices, hermosa Tú y yo solamente No sé, ¿crees que puede hacerlo? Sí, sé que podremos Sí Sí No sé, sé que puede hacerlo No sé, sé que puede hacerlo ¿Y qué querías decirme sobre tu novio? Yo no tengo novio ¿En serio? ¿No tienes novio? No ¿Seguro, eh? Bien segura, bien segura ¿Me lo dirías si tuvieras uno? No No ¿No? Entonces tal vez sí tengas novio Que no tengo novio Me gustan los niños, pero no tengo novio ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola, princesa! ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué es eso en tu brazo? Un tatuaje ¿Un tatuaje de qué? De una moto Una chif Para ser específicos Es clásica David, te agradezco que la cuides Pero ¿Son ideas mías o eso es algo raro para un cuarentón? Bueno, a lo que llamas raro Otras le dicen interesante Ajá Bueno Tienes que Mirar esto ¿Qué es? Entré Contaduría y programación ¿Y te da gusto? ¿A qué te refieres? Que si te gusta esto ¿Y por qué no? Porque no es la escuela de medicina Jamás me volverán a aceptar Si ya no es una opción, aún queda la enfermería ¿Tienes algún problema con los contadores que aún no sepamos? No Pero no creo que sea algo que te guste ¿O sí? Soy la que menos importa ¿Me haces un favor? Ajá Ve a la casa y lávate las manos Gracias ¿Rápido? ¿Por qué estás tan puntilloso? La verdad, ¿no? Claro que lo estás ¿De veras crees que no me agoto intentando esforzarme en todo? Eso no es lo que pienso Entonces, ¿cuál es la idea? Oye, tranquila, ¿sí? Es que Uno se aferra a los sueños ¿Y tus sueños? ¿Tú qué has hecho que sea tan sorprendente? Se supone que deberías ser un gran artista ¿Y qué eres? ¿Pintas casas para sobrevivir? ¿Qué le pasó a tu gran carrera? Lo lamento, no quería No, descuida No importa Tienes razón Hablaste con verdad No digas esas cosas El señor Pipi terminó de hacer ¿Te puedes dormir con él? No, mejor tú quédatelo No, tú duérmete con él Entonces llévate hacia el suco Necesito de esquimar Ya duérmete No, tú duérmete con él ¿Qué le pasó a algún peruano? ¿Qué le pasó a mi ¡Suscríbete al canal! Es para su cumpleaños Vas a hacer que mi hija se ponga muy, muy feliz Tengo un buen amigo en Chicago que quiere que viva con él Creo que aceptaré ¿No crees que tal vez estás exagerando un poco? Dejémonos de cosas, ¿sí? Sabía que este día vendría Quiero que vengas conmigo ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Que me iba a quedar sentado esperándote? No te ofendas ¿Eso crees que sucede? ¿Que estoy... que estoy ofendido? No David quería seguir con su vida, sin mí Y ya no podía dejar de pensar en Paul No te dejes que dejaré ¿Verdad? Seguía que volteなんか... Dejémonos de solamente No dan le digo Gaby, la tumba de Puebla está rota de nuevo. Tú no sabes nada al respecto, ¿sí? No. ¿En serio? ¿Quieres saber algo? Muchas personas perdieron su empleo ese día, pero la salud de mi esposo quedó destruida, así que cuando preguntan, yo les respondo que Paul comenzó el incendio. Si no te gusta, busca otro pueblo donde vivir. Eres una idiota. Gaby, podríamos irnos ya. Quisiera irme a casa ahora. Ten cuidado. No deberías escuchar a gente así, Katie. Que no te afecte. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Qué voy a decirle a Megan? Tal vez tenga razón. Ya es hora de mudarse. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no vienes conmigo? Hablaba en serio. Debo salir de aquí. De verdad. Tal vez sea lo que necesitamos, ¿no? Salir de este lugar, comenzar en otro lado. Podríamos intentarlo. ¿Qué voy a decirle a Megan? ¿Qué voy a decirle a Megan? ¿Qué voy a decirle a Megan? A ver qué pasa. Quiero que vengas conmigo, Katie. Quiero que vengas conmigo. ¿Qué voy a decirle a Megan? Mira, que voy a decirle a Megan. ¿Suscríbete? Lo no miento es que... No digas nada. Además, ¿qué hay que decir? ¿Sabes qué me mata? Jamás olvidé lo que me dijiste. Aquel día que fuimos a Portage Road. ¿Dónde? Portage Road. Buscábamos a Paul el día que murió. No, yo estuve en la carretera conduciendo todo el día. ¿De qué hablas? ¿Estabas conmigo? Claro que no. Entonces, otra persona debía haberme dado esto. ¿De dónde sacaste esto? Tú me lo obsequiaste, ¿lo olvidas? Cuando te pregunté que era... No, eso es imposible porque no hay otro. Lo fabriqué con Megan en su clase. Se vio a ti hace una semana. ¡Mam! ¡Venga! ¡Mamí! ¡Venga! ¡Mamí! 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 ¡Vamos! 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 ¿Kate? Megan... Quédate quieta. ¿Dónde está Megan? ¡Oigan, necesitamos ayuda! ¿Te encuentras bien? Quédate recostada. Respira profundamente. Solo quédate así. ¿Cómo sucedió esto? Tranquilízate. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Kate! ¿Estás bien? ¡Kate! ¡Mami, auxilio! ¡Meghan! ¡David! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Meghan! ¿De qué hablas? ¿Está bien? No entiendo que no hay... ¡Oye, oye! Tranquila. 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 Tranquilízate. No lo recuerdes. Ella... falleció. Tu madre murió hace dos años. No estoy hablando sobre mi madre. ¿Entonces de qué hablas? Hablo sobre mi hija, Megan. No. No. Esto no puede estar pasando. No. No. Esto no puede estar pasando. ¿Qué se hace, bebé? Calma. Oye, ven acá. ¡Kate! Solo... Solo, dale un minuto, Paul. Deja que se calme, ¿sí? ¿Qué día es hoy? Es... Viernes. ¿Cuál es la fecha? El 12. ¿De? Mayo. ¿Qué año? ¿Qué año? El doctor dice que ella y el bebé estarán bien. La hipotermia le provocó un síndrome de shock y post-shock. Y... Eso lo explica. ¿Te dijo qué le había pasado? No quiere verme... ¿Qué? ¿Me veo tan feo? No más que lo de costumbre. Sí. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. La conoces desde preescolar y... ¿Alguna vez se había comportado así? A diario. Uno se acostumbra. ¿Eso crees? Pues más te vale porque vives con ella, ¿no? Tengo que ir a verla. Suerte. Ya, sí. No, no, no. No, no, no. Alto, Polo. ¿A dónde vas? A buscar una tumba. ¿De quién? La tuya. Tenías razón. Aquí estoy. Todavía tenemos que revisar un lugar. ¿Qué es lo que ves? ¿A qué te refieres? Me refiero a todo. Pues veo... el río... la ciudad, obviamente. ¿Y qué ves en la ciudad? Veo el muelle. La fábrica. Sí. La fábrica. No sé qué está sucediendo. Ahora yo quiero mostrarte un lugar. No sé qué está sucediendo. Es un lugar hermoso, ¿no? Me encanta Soy afortunado, Kate En serio Tal vez no sea el mejor ni nada, pero Tengo el mejor trabajo En lo que a mí se refiere E incluso lo haría gratis Y quiero que tú sientas lo mismo respecto a lo que haces Sé que has luchado por esa beca, sé lo que significa para ti y tenías razón No debes posponerla Así que discúlpame Quiero tener al bebé Estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios Pero te voy a apoyar en lo que sea que decidas hacer ¿Sí? Perdóname por la pelea A mí igual ¿Qué sucede? Kate ¿Qué sucede? 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 No, no. Kate? No, no. Son para mí? Espero que tu oferta siga en pie. ¿Por qué? La vida es así. Todo va a ser muy diferente de hoy en adelante. ¿De qué estás hablando? Confía en mí, ¿sí? No tengo que hacerlo. Te daría mi vida, pero... No quiero hacerlo así. Quiero que me digas qué está sucediendo. Morirás. Si nos quedamos en este lugar, tendrás que hacerlo. Mañana habrá un incendio en la fábrica. ¿De qué estás hablando? Lo vi con mis propios ojos. ¿Aún no ha sucedido, pero tú ya estuviste ahí? Fue hace cinco años. Hace cinco años, el día de mañana moriste en un incendio en la fábrica. Pero vamos a cambiar eso, no estarás ahí. ¿Estás jugando? ¿Tú qué crees, Paul? ¿Piensas que tan solo desperté esta mañana y dije, ya sé, voy a decirle que vengo del futuro? Sí, eso suena divertido. Ya sé que esto suena una locura, pero... ¿Y qué esperas de mí? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que voy a creerte? No. Solo quédate conmigo si no es mucho pedir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias. ¿Quieren algo? ¿Aquí hay comida? Yo sí quiero algo. Bien, hamburguesa, salchichas. Es bastante difícil encontrarla así. Ya está bien. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Un trago? Ah, no, pero lo que sí quiero es saber qué... ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Quieres que te lo explique? ¿Eso no le quita el propósito al arte? No tienes la mínima idea de lo que es, ¿no? Esto se llama trabajo en progreso. Uy, claro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Digo, digo, solo te pregunto porque no todos los días te encuentran tirada en alguna parte y medio muerta. En serio. ¿Quieres contarme? Claro, ¿por qué no? ¿Qué pasaría si te dijera que... He visto el futuro. Que he vivido allá. Pues, primero seguramente diría algo como... ¡Guau! ¡Qué fumas que no me estás compartiendo! Pero conociéndome, tal vez te diría... ¡Quiero de eso! ¿Me das? Sí. ¿Qué hay entre ustedes dos? ¿Qué quieres que te diga, Katie? Un hombre necesita sexo. Pues yo tendría cuidado. Creo que esa chica está enamorada. ¿Qué? No creo que puedas... decirle que me mudaré. ¿O sí? ¿De qué estás hablando? Unos amigos de la escuela... encontraron un hermoso loft en Chicago... y la renta es muy baja. Tiene espacio y gran luz. Además, debo saber si mi arte sirve o no. ¿No crees? ¿Y tus sueños? ¿Tú qué has hecho que sea tan... sorprendente? ¿Se supone que deberías ser un gran artista? ¿Y qué eres? ¿Pintas casas para sobrevivir? ¿Qué le pasó a tu gran carrera? Lo lamento, no quería... No, descuida. No importa, ya. Tienes razón. Hablaste con verdad. Nunca comentaste nada sobre esto. Lo decidí hace un par de días. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Jamás me dijiste por qué era tan importante para ti ¿Qué cosa era tan importante? El bebé, tener una familia No lo es Paul Kate no lo es Paul En serio Por favor Es algo que he considerado desde hace rato En serio Pero cuando supe que estabas embarazada quise tenerlo Fue como si... Fue como si todo estuviera... Como si todo estuviera en su lugar Como si conociera a esta persona desde antes ¿Puedes creerlo? Siento que tengo este espacio vacío dentro de mí que está esperándolo Pero no sé... ¿Y qué te hace pensar que es un varón? Es solo un presentimiento que tengo ¿Y qué pasa si es una niña? Hay que dormir Dímelo ¿Crees que tendría un problema con eso? ¿Crees que no la amaría tanto como te amo a ti? Su nombre Es Megan Y el día que nació lloré por ti Bueno, no por ti Por mí y por la bebé que jamás conocerías Ahí estaba Cargando a esta bellísima Y preciosa niña Y lo único que podía pensar era que No había nada que tú pudieras hacer Que no había precio Que pudieras pagar para cargarla No sabes cuántas veces quise hablarte sobre ella en serio Quería estar contigo y decirte ¡Guau! Sí Es nuestra hija Tú y yo la hicimos juntos Ella es tan... Pequeña Es inocente Y jamás había sentido tanto amor en mi vida A diario ella piensa en ti O al menos está empezando a hacerlo Pregunta sobre ti Según creo Comienza a sentir que ha perdido algo Algo que no se puede reemplazar Algo que jamás conocerá Y está perdida Está sola y temerosa Y me necesita Y no tengo idea de cómo encontrarla Cálmate Cálmate Aquella noche después de pelearnos Kate, no hagas esto Después de pelearnos Subí al auto y comencé a conducir Y no me interesaba A donde fuera mientras estuviera lejos de este pueblo Me detuve Y me di la vuelta para regresar de inmediato Pero ya era tarde Para cuando llegué La fábrica se estaba incendiando Y tú estabas atrapado dentro Y dijeron que estabas muerto Y luego lo del rey Dijo que tú habías comenzado el incendio ¿Yo lo comenzaba? Sí Casi muere aquella noche Es un milagro que siga vivo Sus pulmones se quemaron La vida de muchas personas se destruyó La tuya La de rey La mía No voy a pedirte que creas en mí Pero sí te voy a pedir una cosa Mañana sin importar lo que pase Solo No vayas a esa fábrica Por favor Muy bien Lo haré No vayas a esa fábrica ¿Pol? Hola ¿Han visto a Paul? Escuché que se fue como hace dos horas Se fue cuando salía el sol ¿Todo está bien? Hola Ian Hola Kate, ¿cómo estás? ¿Has visto a Paul? No, no lo he visto, lo siento Al parecer salió en su bote Así que si lo ven, ¿le dices que lo estoy buscando? Por supuesto Gracias Oye Kate ¿Hay algún problema? No Oye Porto, ¿no has visto a Paul? ¿A Paul? No ¿No me encuentras? Tampoco se ha comunicado contigo Kate ¿Qué sucede? Pues Estoy pasando por una pesadilla de vida Sí, bueno Eso hasta yo pude reducirlo Se marchó sin dejar una nota, nada Cualquier otro día no me preocuparía eso Pero hoy sí No No contesta No deberías preocuparte Se tomó un tiempo para él solo ¿Qué tiene de malo? Después de todo por lo que han pasado ¿No lo puedes culpar? Oye, hay otro lugar que quiero revisar No sé cómo se llama Pero me llevo ahí ayer Es un recodo del río donde los árboles crecen desde el agua Sí, lo conozco, Portage Grove Está a un par de horas de aquí ¿Cómo dices que se llama? Portage Grove, ¿lo olvidas? Buscábamos a Portage Grove ¿Cómo llego ahí? Ya sé lo del bebé, Katie Paul me dijo que no sabe si te vas a quedar con él Claro que me voy a quedar con ella ¿Ella? Megan Se llama Megan ¿Qué es eso? ¿Intuición femenina? Algo parecido Megan, ¿eh? ¿Como tu madre? Ajá Ah, ya quiero verla Qué gusto Ya que serán los mejores amigos ¿En serio? Sí Sí Qué gusto 20 minutos Há ¿Qué gusto Bueno, valía la pena venir, ¿no? ¿Crees en el destino? Jamás he pensado mucho en eso, pero te refieres a que si creo que el futuro está escrito, te respondo que no ¿Qué me dices del pasado? Es una pregunta capciosa Bien, morir, sí, porque ¿alguna vez te has puesto a pensar en las cosas que te perderías si murieras, digamos, mañana u hoy? Ay, qué raro que lo digas, porque yo te iba a preguntar lo mismo Ay, olvídalo Ay, por favor Es una pregunta extraña, ¿no lo crees? Olvida que lo pregunté Habría muchas cosas que me perdería, como... Jamás vería a los Cubs en la serie mundial Eso es algo Aunque tal vez jamás vea eso, aunque viva cien años Ya entendí, sé que esto es una... Aunque no sería tan malo, porque se dice que es bueno morir joven ¿Por qué? Porque, no sé No tendrías que lidiar con las personas que llaman para venderte cuando estás cenando Eso es bueno, ¿no? Todo esto es un enorme chiste para ti, ¿no? Y no sabes el por qué, porque no tienes ni idea Jamás has perdido a nadie y hasta que te suceda... Muy bien, creo que es justo el momento para que me digas qué rayos te sucede Pues resulta que quisiera hacerte una pregunta y que contestaras sin rodeos Hay que volver ¿Alguna vez se te ocurrió, tal vez, solo tal vez, que hayas planteado mala pregunta? Si quieres una respuesta directa, te la daré Escúchala La verdad es que no me importa lo que me perdería si muriera ¿Queda claro? Es de lo que me puedo perder si sigo vivo Kate ¡Kate! Creo que se supone que debes tener esto Se supone que te lo obsequio ¿De qué hablas? No sé, jamás me lo dijiste No sé, jamás me lo dijiste No sé, jamás me lo dijiste Hablabas sobre mí De las cosas que te perderías Si vivieras, hablabas sobre mí ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando niño se imaginaba que un día íbamos a ser pareja Siempre creí que, no lo sé Que un día me verías Y lo descubrirías Por el contrario aparece Paul Y te dice algo al oído Te vuelves loca ¿Y qué quieres que te diga el resto de esa historia? ¿Quieres saber lo más extraño de todo esto? Que quiero a ese tonto En serio La verdad Me siento feliz por ti Claro, gracias Si la ves, solo dile que la estoy buscando Sí ¡Suscríbete al canal! Te recojo la noche No te molestes en venir por mí, ¿sí? No voy a estar Voy a quedarme con mi hermana ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, rey No te hagas el sorprendido Tú no lo entiendes Gabi Creo que voy a quedarme aquí ¿No quieres que te lleve a casa? No, aquí abajo ¿Seguro? No te aflijas Apuesto que está en casa Oye, David Por ahora, preocúpate solo por ti ¿Sí? Claro Si alguna vez te preguntas Si es posible amar a dos personas al mismo tiempo La respuesta es sí No te No te hegas No te hegas No te hegas No te hegas ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estabas? ¿Y Kate? Se bajó en el centro. La dejaste, no se llevó su auto. ¿Eso fue lo que me pidió? ¿En la fábrica? A un kilómetro, ¿por qué? ¡Ay, Rey! ¿Qué? Sí, ¿qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué rayos haces aquí? ¡Kate, no puedes entrar! ¡Yo me encargo! ¡Kate! ¡Deja eso! ¡Vámonos! ¡Hay que llamar a ver! ¡Sal de aquí! ¡No hagas eso! ¡Este es mi trabajo! ¡Tú lárgate de aquí! ¡Yo me encargo de fuego! ¡Largo! ¡Gracias! 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 Oye, oye, mírame, ¿estás bien? Ven, hay que irnos. Vámonos, rápido. ¿Por? ¿Por? No. ¡Fuck! ¡Déjala! 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 ¡Los aspersones! ¡Acciónan los aspersones! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Oye. Por favor. Debe sin ti. ¿Qué? No me marcharé de aquí sin ti, por favor. Por favor. Te he dicho lo mucho que te amo. Te lo advertí. Entendí pintarlo. Tenemos una hija. Tenemos una bella hija. En algún lado. Ven a buscarla. Anda a buscarla. Por favor. Por favor. No. No. Por favor. Por favor. No. No te mueres. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está ella? Hay muchas personas que te están buscando. ¿Y Megan? Está en casa, con David. Están a salvo. 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 Sé lo que pasó ¿Por qué tardaste tanto? Quiero que mi hija conozca la verdad Creí que había muerto Pensé que los dos estaban muertos Yo, luego ¿Por qué no dijiste nada? Quiero decirle a tu hija lo que sucedió en verdad, Kate Quiero enfrentar la verdad ¿Por qué no dijiste nada? Perfecto ¿Tú crees? Déjame hacerlo ¿Te pongo más carnada? Sí, sí Hola 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 ¿Ahora? ¿Ahora? Pásame el niño Ayúdale a mi hija Dame, 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 dame ¿Todo bien un pequeño? Debe ser porque te apestan los pies Como el río que lleva mi vida en dos direcciones diferentes Finalmente llegué a mi destino Una vida maravillosa con David y Megan Siempre amaré a Paul Y algún día Podré enseñarle a nuestra hija lo que he aprendido No puedes cambiar el pasado Pero sí puedes cambiar el futuro Doblaje al español realizado por AF & Associates Mystic Sound México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!